Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título para Nintendo Switch Bienvenidos a Grid Autosport, como podéis estar viendo, un juego que llegó hace ya tiempo al catálogo de la híbrida de Nintendo Yo creo que podemos estar hablando sin ningún tipo de duda del mejor juego de este género que hay para Nintendo Switch Obviando evidentemente a Mario Kart, que es otro rollo totalmente diferente dentro de lo que viene a ser la conducción más o menos seria Este Grid sería el mejor juego a la espera también de Burnout Paradise, que sale este mismo mes Pero también sabéis que al fin y al cabo es también otro rollo, bueno, en fin, en definitiva yo creo que es el mejor juego de conducción que hay para Nintendo Switch Y lo traemos al canal con motivo de las ofertas digitales, estos Digital Days que están habiendo, como sabéis, ahora mismo está de oferta Por primera vez está de oferta este juego, que por otra parte solo se puede adquirir digital, a día de hoy solo se puede adquirir digital, no tiene edición física Lo tenéis en la ISOP de Sudáfrica a un precio de unos 20€, cuando su precio oficial habitualmente esté 35€ Yo creo que es una oportunidad para hacernos con él, vamos a jugar un poquillo, venga, vamos a enseñaros un poquillo como es Yo estoy aquí ahora mismo, estamos en esta carrera y os voy comentando cositas del juego Vale, vamos a correr Vale, para empezar el juego está dividido en varias categorías Creo que tiene un total de 5, oye, me he quedado en su puta madre, ¿no? Me he quedado levantando Creo que tiene, hasta luego, creo que tiene un total de 5 categorías Debería de estar concentrado mientras conduzco Oye, vamos a, me va a pasar hasta el apuntador Vamos a empezar primero si llevamos cuartos Decía, que tiene un total de 5 categorías Estamos corriendo en monoplazas, tal y como podéis estar viendo Se conduce muy diferente a lo que sería un Fórmula 1 Curiosamente también de la misma compañía, de Podemaster Pero se conduce muy, muy diferente Estos como que derrapan muchísimo Tienen, eh, es, sería un híbrido entre monoplaza y... Y kart Monoplaza y kart Bueno, bueno, bueno Vamos a ver si nos concentramos un pelín Y ya os voy diciendo que es este el juego Aquí estáis viendo que tal se ve el juego Está en modo... Muy bien, Carlos Joder, Carlos Está en modo rendimiento Tiene opción modo rendimiento y opción modo gráficos Por lo tanto, el juego se puede ver mejor Tampoco es que la diferencia sea súper Pero bueno, en este tipo de juegos Yo creo que siempre es preferible... Hostia, sé hablar o no Preferible optar por... Por el rendimiento antes que los gráficos, ¿no? Pero bueno, eso ya va... En el gusto de cada uno No sé si lo puedo quitar en medio... O sea, si lo puedo cambiar en medio de la carrera Dificultad, controles, opciones... No, en medio de la carrera no lo puedo cambiar, vale Pues nada, la siguiente la ponemos en modo gráficos Ah, ya me he fijado Joder Con mi puta vida Vamos Vamos Tengo... Bueno, ahora os explico Porque estoy jugando con ayudas puestas a medida Es decir, algunas las tengo puestas y otras no Muy bien Como podéis estar viendo, por ejemplo Tengo la línea esta que te indica cuando hay que frenar La IA de la dificultad... La dificultad de la IA está, creo que en el nivel más avanzado O en el segundo más avanzado, en uno de los dos Y tengo puesto control de tracción Y ahora os explicaré esto por qué Y lo importante que es En esta versión de Nintendo Switch Así que estoy ahora intentando concentrarme Joder, que se me va Aún así se va bastante, eh No os creáis Que aún así, como podéis estar viendo, se va bastante Tienes que estar como contravolanteando todo el rato Vale, última vuelta Venga, vamos A ver Oye cabrón, me van a penalizar Está claro Vale, nada Esto es aire para el primero, eh Esto es aire para el primero Porque he obstaculizado el segundo Y... Y a mí me han penalizado Con esos segunditos Uf Vale, nos la hemos comido la curva Pero ahora la única forma de pasar Y hemos pasado Vamos, vamos Vamos Vamos, que la victoria es posible Hostia puta Uf Vale Parece que la victoria está aquí, eh La victoria Madre mía Hay que intentar los arise mucho Las curvas Porque si te sales Ya habéis visto que nos penalizan Con unos segunditos Como por ejemplo ¡Aaah! ¡Dios! ¡Adiós! Me choqué Destrucción Dermy Vale, nada Pues vamos a intentar conformarnos Con ser segundos Que no Que también lo vamos a perder Pues nada Ahí hay que arriesgarse Nos hemos arriesgado mucho Y... Y hemos perdido No solo la primera plaza Sino la segunda plaza también Pero bueno, bien, bien Ha estado una carrera entretenida Mira, al primero lo hemos cargado De hecho Bueno Vale O sea, creo que hemos ganado Sí, hemos ganado Con bastante diferencia además Creo que es la primera gran gran gano O sea que... Vale, os decía Os decía cositas Venga, os decía Por ejemplo, las ayudas Vamos a echarle un vistazo Si os parece Vale, aquí me van dando puntitos de experiencia Por haber cumplido objetivos Vamos a subir a nivel 2 En cuanto a monoplaza Se refiere Porque cada disciplina Tiene sus propios puntos de experiencia Y sus propios niveles Fin de la temporada 2 Ok La primera temporada La hicimos en... A nivel 3 La primera temporada La hicimos en turismos Y esta segunda La hemos hecho en monoplazas Cada temporada Puedes ir cambiando Ahora os explico Cómo va Cómo va eso Vale, nos dan el premio Vale Perfecto Me parece correcto Vale, ahí veis Vale Esto es el modo trayectoria El modo trayectoria De Grid Autosport Tiene... Ah, mira Ya puedo hacer el Gran Slam Ah, no, porque tengo que llegar a Gran Slam Con todos Vale Digo que el modo trayectoria De Grid Autosport Tiene... Estas 5 disciplinas Que ahora si os parece Vemos otras La verdad es que no las sé todas Sé que tiene turismo Sé que tiene vehículos de resistencia Sé que tiene monoplazas Turismo es el primero que veis Que lo tenemos en nivel 2 Hicimos la primera temporada Y llegamos a nivel 2 Monoplaza es el que veis Que acabamos de hacer La segunda temporada Y hemos conseguido llegar Incluso a un nivel más Luego creo que hay de... De rape Creo, de drift Y no sé de qué coño más Y luego cuando llegas a nivel 3 En todas O sea, en turismo Nos quedaría una temporada más Por ejemplo Y aparte en todas Cuando llegas a nivel 3 En todas Puedes hacer el Grid Grand Slam Que me imagino que serán 1, 2, 3 y 4 ¿No? 1 por bloque Bueno, esto es un poco El modo trayectoria Es así Está bien Porque vas variando Vas haciendo ¿Lo ves? Aquí tienes el progreso De trayectoria Que es lo que acabamos de ver ¿Ok? Aquí tenéis los premios Que hemos conseguido Pues hemos conseguido Dentro de Touring Hemos conseguido este Solamente este Porque no hemos disputado Nada más por ahora Y en monoplazas Hemos conseguido estos dos Que son los dos Que hemos disputado Esto no lo hemos disputado Y en lo demás Pues no hemos corrido Ah, mira, callejeras Vale El otro era Cabras callejeras Vale, voy Voy un momento Vale, esto es el modo tradicional Que es lo que estamos jugando También tiene multijugador local Esto es uno de los grandes peros Que se le achaca A este Grid Autosport Es que no tiene Multijugador online Creo que es importante Reseñarlo No tiene multijugador online Pese a que cuando Se produjo su lanzamiento Se dijo que en un parcho En una actualización Iba a llegar ese multijugador online La realidad es que A día de hoy No está Entonces pues me parece Importante reseñarlo Bueno, luego tiene para hacer Campeonatos extra Copas a medida Contrar eslojes Carreras rápidas En fin Pero yo creo que en definitiva La chicha La limona Está en este modo Otra historia Entonces ahora le daríamos A iniciar nueva temporada Y podríamos elegir En turismo tenemos Siete ofertas Tenemos en resistencia Tenemos en monoplazas Y en fin Y en grid series No tenemos nada Porque como habéis visto Hay que llegar a nivel 3 En cada una Pues podemos probar ¿Probamos resistencia o qué? O probamos street Venga, vamos a probar street Las carreras urbanas Tienen lugar dentro de la ciudad Por lo que toca batallar Con falta de visibilidad Cambios del ancho de la pista Y distintos pavimentos Vale Para triunfar Es preciso elegir bien Los puntos de adelantamiento Estas intensas competiciones Se disputan con vehículos De calle modificados Como deportivos compactos E hiperdeportivos Venga, va Toma por culo Vale, vamos a correr Cuatro pruebas Dos ofertas Seis pruebas Este de cuatro pruebas El primero Team Kicker Vale, siempre tienes Diferentes ofertas Entre las cuales tienes que elegir Pues siempre eliges Un poco la que mejores Remuneraciones TD Eso sí Es por quedar un poco mejor Esta Ajustes medios Vale Elegimos esta Que tiene un poco mejor El blockbanken Madre mía Ok Tiene un poco mejor De recompensas Por quedar Conseguir Quinto o mejor Yo espero quedar Quinto o mejor Y ahora Os enseño Lo de las ayudas Porque me parece Que también es importante Para empezar Vamos a cambiarlo El rendimiento Vamos a poner No lo vamos a poner En modo rendimiento Sino que lo vamos a poner En modo gráficos Y os voy a enseñar Lo de las ayudas Porque como digo Me parece importante Quizá lo más importante Porque por lo demás El juego es una delicia Si os gustan los juegos De vehículos Vais a acertar Si o si O sea no falláis seguro Y os puedo decir Que yo solo He jugado En portátil Todo lo que he jugado Lo he jugado En portátil En modo Que estoy jugando Ahora por primera vez Para grabar este vídeo En primeras impresiones Y en portátil Se ve igual O sea igual Igual que estáis viendo ahora Es una burrada Vale Antes de empezar una carrera Tenemos sesión de entrenamiento Sesión Normalmente sesión De clasificación Aquí sabe que no Vale Y en dificultad A ver un momento A ver un momento Donde está lo de Ajustes Mejoras Informativa Objetivos del equipo Dificultad Controles Opciones Vale En opciones Aquí No veis que está En modo rendimiento Gráficos Vale Mirad como cambia Rendimiento Gráficos Pero bueno Se parece que tiene Mejor en gráficos En modo rendimiento Vale Lo vamos a poner En gráficos ahora Ok Y en dificultad Que la tengo Depende Yo la tengo a medida Vale Depende Por ejemplo La podéis poner Predefinida Que podéis poner Principiante Que nos dan experiencia Profesional Que nos dan experiencia Expertos Os dan un más 6 Más 6 de experiencia Según vuestros resultados Veterano Más 24 de experiencia Según vuestros resultados Maestro Más 38 de experiencia Yo la tengo a medida Y la tengo en un más 20 Vale Me dan un más 20 de experiencia Que tengo y que no tengo Bueno da igual Si es que os lo explico Daños Los tengo todos La IA Ya os he dicho Que la tengo en el nivel Más alto O en el segundo Más alto No recuerdo ahora Pero lo más importante Es el control de tracción Que yo lo tengo activado Y dirás Carlos Hostia Te lo has activado Yo no me lo activaría Bueno vale Aquí Para eso están Las ayudas personalizadas Para que cada uno Disfrute del juego En base a sus posibilidades Obviamente Luego si ya aprendes más Por ejemplo Cuando ya te conozcan los circuitos Pues te puedes quitar la línea Que te indica donde frenar Que yo la tengo puesta Pero lo del control de tracción Es bastante importante Porque sabéis que Nintendo Switch Los mandos de Switch El mando Pro por ejemplo Que es con el que yo estoy jugando ahora Tiene un defecto muy grande Y es que los gatillos No tienen recorrido Esto para los juegos De conducción Es muy malo Porque no puedes indicar La sensibilidad Con que estás pisando Si Hablando en simulación El acelerador No puedes ir pisando El acelerador De manera progresiva De menos a más ¿No? Sino que O lo pulsas o no lo pulsas El gatillo de Switch Es así Entonces Al no tener control de tracción activado Es prácticamente incontrolable El vehículo Pero prácticamente incontrolable De verdad Os lo digo Porque no puedes ir pulsando Poco a poco el acelerador Como que lo pulsas de golpe Y el vehículo Si o si se te va Entonces Es casi obligatorio Ponerte el control de tracción En esta versión De Nintendo Switch ¿Eso hace al juego Menos disfrutable? Para mí no Habrá quien busque Un simulador más top Y sí que le joda Pero Yo que sé Quien busque un simulador más top Quizá Grid No es su juego de conducción Pero bueno Oye Cada uno Yo os digo eso Yo os digo como recomendación Que casi casi Que hay que jugar Con el control de tracción activado Hay otra forma Que es ir pulsando A toquecitos el freno Y luego el acelerador Y dándole toquecitos ¿No? Pero Es otra forma Pero eso cuesta más pillarlo Bueno Vamos a dar la carrera directamente Y jugamos una de De Street Pues eso Yo que sé Os lo quería comentar Porque me parece importante Que sepáis que Por cierto También tiene Opciones de ¿Vale? Opciones de personalización De cámara Como habéis visto Espérate que no me veo Hostia yo Claro esto no lo he llevado Madre mía Y esto no se comporta Ahora como un Formula 1 No cabemos No cabemos No cabemos Bueno ya veis Que el juego se ve Se ve de la leche En realidad Se ve de puta madre Tío Y en portátil Flipáis Porque en portátil Se ve Prácticamente igual Oye por favor Gracias por el empujón Da rabia luego Determinados ports Para que ves esto Y dices Joder Pues O sea Si es posible ¿No? Si es posible Y no es cosa Solo de Nintendo Vaya que no No es Nintendo La única que sabe hacerlo Saben hacerlo otras Así que es verdad Que este grid Ya había sido Porteado para la tablet Ya se veía muy bien Pero yo que sé Es una delicia Poder jugarlo en Switch De verdad os lo digo Yo lo recomiendo brutalmente Ahora 20 euros Está muy bien de precio Si os queréis Incluso esperar A que tenga una oferta Aún más sustancial Hostia Vale Pero la realidad Me cago en tu puta madre Pero la realidad Es que es la primera oferta Que ha tenido El primer descuento que tiene No es un juego Muy dado a Muy dado a tener descuentos Tranquilo, tranquilo Madre mía El Golf Ester No se conduce igual Que un Que un Formula 1 Uff He pasado ahí rozando el muro Vale Por cierto que Os podéis fijar también A ver un momento Abajo a la izquierda Sale el puesto de Hostia Esta curva es que no sé darla Sale el puesto De nuestro compañero de equipo Por así decirlo Y le podemos indicar Que queremos que haga ¿Vale? Está en prudencia Yo ahora le doy al R Y de repente le he dicho Que pase a apretar Pues eso Le puedes como Como que eres tú El jefe del equipo Y le puedes dar indicaciones De que tiene que hacer Si que os digo Que por ahora es un banco Por ahora siempre Mi compañero de equipo Ha sido un banco Y suele quedar el último Entonces pues tampoco Va a quedar dos vueltas Y no vamos muy bien A por la vuelta 3 Vamos Sube el ritmo Que yo lo estoy intentando Colega Vamos Vamos aquí a un sudafricano Precisamente delante de nuestra En Sudáfrica Es donde cuesta 20 euros El juego ahora mismo Uff Se me fue Se me fue Se me fue Me he jodido No sé qué La dirección parece El mini este de mierda Hostia Se encierra ahí Contra el muro Bueno No Si la dirección Hemos jodido Está ahí a la derecha Se nos marca Las cosas que vamos jodiendo Creo que no vamos a tener Muy buena posición En esta carrera Uff Pero como El coche No sé No va a acabar bien Sudáfrica Oh dios Estos son carreras callejeras Tienen que tener más contacto Bueno Séptimo Empezamos la última vuelta Y yo creo que vamos a luchar más Por defender la posición Que por ejemplo Joder Ya 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 lo estoy viendo Madre de dios Uff O sea mi compañero Es el que No no Ahora no aprendes Le he dicho ahora Que sea prudente Madre mía Estaba mi compañero Que se venía Míralo Míralo Está intentando adelantarme El coche Ya no gira mucho Ahora puede volver a atacar Es que lo han adelantado Vamos a quedar así Vamos a quedar así Desgraciadamente Desgraciadamente Vale Ahora si eso os enseño Otra categoría Así quedamos Séptimos Pues empezar el mundial Séptimo Ojo eh Vamos a tener Complicado De hecho Los bonus eran Porque dan quinto Mejor Muy bien Sí pero Me parece que no nos llevamos Ningún bonus Y mira el coche Que tal Que tal lo traemos De vuelta a casa Hostia que mal eh Que mal séptimo eh Este mundial Lo vamos a tener Muy difícil para ganar eh Y el equipo el quinto Bueno Nos han dado dos objetivos Pero Objetivo de plato El cinador Es una puta mierda Vale Esta es la prueba Dos de cuatro Lo de ganar Va a estar Muy complicado Pero bueno Da igual Vamos a Voy a salirme Voy a dejar la temporada Aquí por ahora Porque os quiero enseñar Alguna otra Alguna otra categoría Yo que sé Para que veáis Ya os he enseñado monoplazas Os he enseñado Estoy Hostia no me deja Sí que me dejará ahora A ver Podemos ir Es que aquí no hay clasificación Ni nada Podemos ir a Guardar y salir Yo que sé Os enseño resistencia Por ejemplo Que tampoco Es una categoría Que tampoco he jugado aún Ojo la música Vale Podemos poner En carrera rápida No imagino Podemos poner El tipo de carrera Vamos a poner una De resistencia Hemos dicho Del grupo Vamos a ultimate O que venga Tomar por culo Claro que sí Barcelona A ver Esto es lo que voy a durar Esto tiene resistencia Eso ya me lo creo yo más Vale Madre mía Bueno Os voy a enseñar Un segundo de esta carrera Voy a estrellarla Para salir Me he puesto además Con la categoría Más alta Con los vehículos Más potentes De la categoría Vivimos hoy un poco Subnormal Porque no No los he probado Y la por lo más potente Quizás no es lo más inteligente Ya veis que Sí, tiene tiempos de carga Y dar Pero luego Tampoco es para tanto Una vez que estás Si te sales Vuelves a entrar Y dar Pero una vez que estás Dentro del campeonato Y dar No es para tanto Aquí directamente De la carrera Ni sin clasificación Y sin nada En tres vueltas Bueno Hemos puesto carrera rápida Claro A ver un momento A ver si sí que lo podemos cambiar Sí, sí que lo vamos a poder cambiar Ah, no Sí, sí Vale Estos son gráficos Estos son rendimientos Fijaros, eh Vamos a ponerlo en rendimiento otra vez Venga Y así Veis la diferencia ya Sí, sí que se nota, eh Sí que se nota en todo Hostia, Barcelona Volumen Madre mía Barcelona monumental Espérate Bueno Voy a esperarme a la recta Vale Vamos a volver a cambiarlo Sí, tiene mucho más detalle Y el juego como que Como que los FPS bajan un poco Adiós Vale Ya me he jodido algo Bueno Hombre Esto de él No, no ha tenido un accidente Le he pegado yo una hostia Ah, va primero mi compañero, eh Ojo Vale Vale Dios Vale Dios Joder Es que correr con estos coches Por las calles de Barcelona Como tú comprenderás Es un poco complicado, eh Se hace complicado, eh Atención Ha habido un trompo más Dios, 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 Dios Vale, perfecto Perfecto Me he jodido el coche entero Me he jodido el coche entero No va Vale En fin Se ha jodido el coche Bueno, pues nada, chavales Vamos a dejar por aquí este vídeo Primeras impresiones En definitiva Yo que sé En definitiva El vídeo está hecho para recomendaros Muy mucho Este Grid Auto Sport Ya os dije que con motivo De las ofertas digitales Estas que tenía Nintendo Switch Durante toda esta semana Pues os iba a traer algún vídeo De las ofertas Y bueno Os traigo Os traigo este Grid Auto Sport Que yo creo que es uno de los De los juegos de esta calidad Nada más Lo dejamos por aquí Venga Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!